El Servicio Público de Empleo de Castilla y León invierte 170 millones de euros en 2018 y el número de personas beneficiarias llega hasta las 253.700. Así lo ha corroborado el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, tras dirigir el Pleno del Consejo General en este área junto con los agentes económicos y sociales. Un primer grupo que son actuaciones vinculadas a la acortación, es decir, subvenciones para la acortación de trabajadores, se beneficiarán en previsión para este año 2018 10.700 trabajadores. En el ámbito de la formación estaríamos hablando de 43.000 personas, las que obtendrían alguna formación por parte del ESIL. Además, 200.000 personas recibirán servicios de intermediación y orientación laboral. Fernández Carriedo ha querido destacar el Plan de Empleo Local, dotado con 55,2 millones de euros y que ha concedido el 87% de las ayudas previstas y el Plan de Empleo Joven. Son 43.250.000 euros dirigidos a los jóvenes de Castilla y León, con una subida del 5,5% respecto del año anterior. Y por último, un gran bloque que fue la novedad de este año, también a petición de los agentes del diálogo social, que son los mayores de 55 años, que tienen un volumen de presupuesto para tres años de 65,4 millones de euros. En 2017, el ESIL impulsó la contratación de 8.865 trabajadores, gracias a las políticas activas de empleo que hacen que 2018 sea el quinto año consecutivo con buenos resultados en materia de ocupación. Castilla y León presenta un descenso de 15.198 desempleados con un 75% de asalariados con contrato indefinido.